e y hola 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 qué pasa chavales qué tal cómo estábamos por fortnite y vamos a ver cómo se nos da hoy no hay un par de días de un par de delitas sin jugar eso de la navidad y tal pues hemos tenido menos tiempo y hemos dedicado a las cosillas y de tu viajes y bueno por aquí no nada feliz navidad chicas chicas bueno pues a ver dónde nos vamos tú 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 y sus picaos o que por ahí vamos a ir aquí a la instalación y a ver cómo se nos da la cosita efe a la visita han estado un lagacillo haciendo antes otras cositas y puede que esté peleón elige casa tío el campanario en el campeonato de batalla y venga elige casa pues venga donde no hay casa i i i i i i i i ahí no voy a dar a nadie tío desperdicio vaya desperdicio a ver a ver aquí era cuando me pegan un tira con toda la cara, ya lo verás no, bueno, parece que no ahí se está peleando a tiros, pero bien oh eso lo tenía bien ahí bueno, pues uno ahora necesito munición esa peña que había por ahí, ese pobre estaba sin arma ni nada, se ha caído el peor que yo ahí se está allí, ahí acción, ahí ya habían bueno, vámonos de aquí, ¿no? tanana bueno, habíamos matado a uno había que matar uno, siguiente objetivo, pues conseguir conseguir arma vamos, conseguir munición porque ando un poco pelado tanana tanana en el camión ese digo yo que no habrá nada, el tío este que he matado yo creo que vendría de ahí, ¿no? nunca se sabe, pero también aquí estoy yendo en contra de hacia dónde hay que ir ya están ahí con los aviones no, de ahí efectivamente no hay un cagado pues te toca volver te toca meterte por los pisos picados, ay a lo loco tanana aquí hay un pavo pero no sé dónde está tanana tanana como voy, ¿no? ahora lo estoy es un poco bueno, no estoy mal colocado dentro de lo que cabe tampoco tampoco es para tanto pero ya me entrando tiracos con un francotirador no lo he visto, tío, no lo veo joder joder, eso me han tirado a mí, ¿eh? pero no sé vamos, ya vamos, ya ahí hay uno vamos, ya porque me ha matado no ha sido ese, ¿eh? creo o sí, sí bueno, pues ahí está, no ha estado mal no ha estado mal hemos matado uno facilito otro ya con acción el botiquín me ha venido bien nada, vamos a por la segunda partidita, ¿no? echamos dos, ¿o qué? vamos allá, ¿no? venga tanana bueno, pues vamos a por la segunda partidita vamos a ver cómo se nos da la cosa no está mal la otra, tío o sea, para hacer más tiempo para hacer más tiempo ahora cuatro días a lo mejor que no juego pues nos ha dado mal el primero no tenía mucho misterio ahora que el primero se llega a darme picazos y lo mismo la liamos, ¿eh? que yo soy muy soy muy fan de liarla en ese tipo de acciones, ¿eh? así que bueno aún así se ha quedado ahí escondidillo y la hemos matado fácilmente el otro ya era más complicadete bueno, pues a ver ¿a dónde vas? ¿a dónde vas, tío? ¿a dónde vas? ya nada más estás bueno, bueno, bueno ese no pilla nada no hay nada aquí por ahí venía una persona, tío sal a la fuga me ha visto y se ha fugado a ver el cofrecito este que aquí había un cofre así una pistola, tío a ver qué pilla es, tío eso no hubiese quedado clavado, ¿no? Madre mía, guarro man Matando al colgado Matando al colgado Si es que perpetua pistola no es la mejor opción, ¿sabes? O sea Ya me tiene ahí, o sea, en verdad lo que he hecho ha sido es decirle dónde estoy, ven y matame, tío Y aquí ya venderme total, bueno, el patito de feria, tiqui, 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 tiqui Y tengo y para lo contrario, que la cosa es otra y no suerte tía están dando cositas en aquella casilla de enfrente hay un pavo pero se lo tomó que cada año a veces la vida está ese aquí deberíamos de empezar a movernos porque me voy a ir a la carrera por aquí ha pasado bien está abierto tienes que irte vendrían unos globitos ahora pues estoy demasiado lejos vamos a ver ahí no se ve a nadie vaya partida vaya muertes más guarritas estoy haciendo primero el desarmado luego el que se había quedado ahí luego el que se había quedado clavao efe efe estatus velado macho y habría que ver bien no disparaban están disparando necesito unos buenos a esto en verdad ya la zona llegamos a la zona donde vamos a salvar y ya estamos a puntito de llegar a la zona segura ya había algo morado a ver qué es un cofre me la voy a jugar me acuerdo que te pilla tío corre que te pilla tío no hay nadie cuida la leche cuida la leche mariana llegas llegas te salvas y aquí se ha enviado bien no hay nada no hay nada bueno 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 no ha podido ser no ha podido ser que se ha quedado con uno de vida tío con uno de vida con uno de vida bueno pues nada chicos chicas aquí vamos a dejar bueno aquí nada espero que os haya gustado que os haya resultado entretenido si ha sido así pues nada ya sabéis como siempre os digo darle a la manita compartiendo con los amigos las amigas con todo el mundo y nada les despido un saludo cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós 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 adiós